Norens, ¿está el capitán ahí? Está entrando en este momento. Pon en el altavoz. ¿Qué es lo que quieres, Smith? Do as I said now. ¿Es Smith? Quiero hablar con usted. Smith, Altagracia, ¿qué pasó? Capitán, necesito saber qué hay de cierto en que la extradición de Sandoval ha sido cancelada. Completamente cierto. No entiendo por qué nos hizo eso, capitán. No, Smith, esas no son decisiones que tome yo. Con decisiones del presidente de la república. ¿Y ahora no va a decir usted que no tiene nada que ver con todo esto? No, hombre. Eso no está bajo mi jurisdicción. Si quiere, hablemos de esto mañana con calma, ¿le parece? Yo no puedo esperar a mañana, que quede muy claro. Supuestamente mañana yo tendría que estar en Washington presentando a Sandoval y a Martínez. ¿Para qué? Realmente me está preguntando esto. ¿Es usted, idiota, de qué estamos hablando? Pues para acabar con la operación mariposa de una vez por todas. ¿Me entiende? My ass is on the line. Me siento mucho por usted, pero también está en juego el futuro de mi país. ¿Picock? Vengo por el paciente del traslado. Creí que no venían si no está las 10.30. Tuvimos que adelantarnos para evitar el tráfico. El agente Smith dice que eso es una prioridad. Ok, listo. Entonces sigamos por allí, por favor. Esta es la habitación. Muy bien, voy a prepararla para el viaje. ¿Necesito ayuda? No, muchas gracias. Gracias. Doctor Estupiñano. Veo que no me equivoqué contratándolo. ¿Por qué lo dice, Antonio? Porque no a cualquiera lo dejan entrar a esta hora a visitar a un detenido. Estando usted aquí, no es difícil. Para ellos usted es un prisionero muy importante. Precisamente por eso lo hice venir. Bueno, dígame qué pasa. Primero lo primero. Se encargó de Gordon y de Pantalla. Tal y como lo ordenó. Perfecto. Bueno, dígame, ¿para qué me mandó a llamar? Tuve una charla muy interesante con el capitán Altagracia. Están muy interesados en tumbar la ley que apoyó Monsalve. Sí, la conozco. ¿Y qué hay con eso? Yo tengo pruebas que la pueden hundir. Y esas pruebas pueden ser un arma muy poderosa que podemos aprovechar. Un momento. No me firmó la entrega. Nombre claro, por favor. ¿Me permite un documento? Muy bien. Buen viaje. Lo entiendo, señor embajador. Y créanme que estoy haciendo todo lo posible. El punto es que lo único que me importa en estos momentos es sacar al maldito Martínez de este maldito hospital y llevarlo a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Hay? ¿Y hacer? ¿Estamos claros? Landman, hay que preparar... ...y un paciente. Landman. Land. ¡Enfermero! 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 Enfermero. ¿Dónde está el paciente que estaba bajo custodia de la 303? Se lo acaban de llevar. ¿Cómo sí que se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó a una enfermera del hospital central que usted envió. Pero se necesita una autorización para eso Acá está la autorización firmada por usted ¿Cómo que por mí? La señora Carolina Mesa ¿Quién es Carolina Mesa? La enfermera que está dentro ¿Quién demonios es Carolina Mesa? Usted es una... ¿Veis? ¡Evilicente! ¡Golita! ¡Con la alfabeta y este hospital! ¡Golita!